Buenas tardes y bienvenidos al sexto café virtual de Sociedad Civil Catalana. Me presento para aquellos que no me conozcáis. Soy Fernando Carrera, profesor de oratoria, debate y comunicación, empresario y colaborador habitual de diferentes tertulias de debate político. Pero hoy no vengo a hablar de debate político, sino que vengo a hablar sobre el cambio con el que será el protagonista de nuestra tarde de hoy. Y os estaréis preguntando quién es. En este caso tenemos a Javier Fernández, que ha sido emprendedor, ha sido empresario durante largo tiempo, es decir, conoce la complejidad de lo que es emprender en este país. Y desde hace 15 años es consultor senior de la empresa Crowdhammer. Perdóname si no lo pronuncio bien, Javier, tú ahora me lo corriges. Y se dedica sobre todo a ayudar a empresas y a personas a cambiar comportamientos. Y la verdad es que, bueno, lo que podríamos decir es que es un especialista de el cambio. Es algo complejo para la mayoría. Para él resulta sencillo y a través de esta conversación intentaremos aprender muchas cosas de esto. ¿Por qué otra cosa no? Pero cambios estos días, esta semana están habiendo muchos. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Decir que nosotros somos una parte del cambio también y lo sufrimos como el resto de los mortales y lo vivimos y lo que hacemos es intentar aprovecharlo en lo positivo al máximo. Sí, sí, cambios estamos teniendo, de hecho, una de las claves fundamentales que estamos viendo y una de las cosas que podríamos empezar a hablar es de esta situación actual en la que nos encontramos y cómo los seres humanos enfrentamos a esta situación de cambio, y en este caso cambio disruptivo que estamos viendo, porque es un cambio radical y además que es deductivo en los plazos de tiempo, absolutamente. Javier, si te parece, antes de empezar a meternos ya en el cambio, explícanos un poquito bien bien qué hacéis desde la empresa en la que tú estás para que todo el mundo pueda seguir la conversación y ya luego nos metemos en profundidad en la situación actual y en el cambio. Perfecto. Mira, nosotros somos una compañía internacional, por tanto estamos en todos los mercados. La fundó el señor Eric Krautamer, de ahí viene este nombre tan raro que por cierto has dicho bastante bien, o sea que tranquilo, está muy bien, además no pasa nada Krautamer, nos han llamado hasta Krauhimer, o sea que no es un problema. Entonces Eric Krautamer funda esta compañía hace ya casi 50 años y lo que hacemos básicamente es ayudar las personas a cambiar los comportamientos. Como pensamos que en realidad, en esencia, las empresas no existen, solamente existen las personas. Si tú te paras a pensarlo, los países, es una convención, una entelequia que nos hemos creado, pero realmente quien marca la diferencia en los países, en las familias, en las empresas, son las personas. Bueno, pues nosotros somos los especialistas internacionales en cambiar los comportamientos de las personas en coherencia con la estrategia de las empresas. Y algunas veces tenemos el privilegio y el placer de ayudar a las personas a cambiar los comportamientos en coherencia con su estrategia personal. Entonces, esto lo conseguimos trabajando con el individuo de manera íntegra. ¿Qué significa manera íntegra? Significa abordar los tres pilares fundamentales. El primero y el más importante, y en esto centramos todos nuestros esfuerzos, es retar la mentalidad o el mindset. Hablamos con palabras en español. La mentalidad de las personas, porque difícilmente cambiamos un comportamiento si no empezamos por cambiar el pensamiento originario o donde se origina ese comportamiento. Entonces, el primer paso fundamental es ayudar a las personas a pensar de otra manera y retar los pensamientos y las mentalidades. Segundo, dotar de habilidades, competencias. Y tercero, entregar, dar y proveer de herramientas concretas y pragmáticas para que esta persona pueda hacer ese cambio comportamental. Entonces, si somos capaces de empezar a pensar de otra manera, aplicar nuevas habilidades y tener nuevas herramientas, podremos avanzar en la escalera de nuestro desarrollo personal para cambiar comportamientos. Pues habrá que repensar mucho los comportamientos que tenemos en estas fechas porque en la situación actual, como decía antes, otra cosa no, pero muchos cambios hay y la mayoría forzosos. Y pienso en el confinamiento, pienso en el hecho de vivir una situación nueva para todos, pienso en las restricciones que estamos viviendo, pero pienso también en la incertidumbre que nos genera lo que estamos viviendo porque no sabemos realmente ni cuánto va a durar, ni a dónde nos va a llevar, ni cómo nos va a afectar. Imagino que habrá mucha gente pensando en si mantendrá o no su puesto de trabajo. Imagino que hay muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar en esta línea, tú hablabas de la gestión del cambio como personas a nivel personal, yo me pregunto, ¿toda esta expectativa extraña que tenemos a día de hoy, cómo se gestiona en lo personal? Probablemente es una pregunta muy complicada, pero hay muchísimos cambios forzosos, ¿no? Nos hemos encontrado con unos cambios tremendos, con cambios que van a afectar a nuestro futuro y probablemente muchos no sepamos cómo gestionarlo del todo, ni tan siquiera nos hagamos a la idea de cómo lo vamos a gestionar después, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Guau, esta es una excelente pregunta, Fernando. Antes de nada, sí quiero recalcar un punto importante y es compartir o dar a toda la audiencia de todas las personas que nos escuchan mi máxima soledad y empatía con todas las personas que lo están pasando mal. Porque relativo a esta gestión del cambio, para mí lo que siempre al final me preocupa más es el coste que tiene esta gestión del cambio. Ya estamos hablando de vidas humanas, que es lo más importante, o incluso el sufrimiento de muchas personas, o incluso seguir un paso más allá. Toda esta incertidumbre, sobre todo personas de una cierta edad, donde la gestión de esas incertidumbres no es la misma de cuando tienes 18 o 20 años que ves la vida de otra manera distinta. Dicho esto y encentrándome en tu pregunta, que es una pregunta excelente, básicamente aquí lo que hay es... El primer reto que nos encontramos es la gestión de nuestras expectativas. El cambio se produce cuando yo tengo unas expectativas y la realidad no se adapta a las expectativas que yo tengo. Tengo una imagen y me encuentro con una realidad completamente distinta. Tú vas a un restaurante con unas imágenes muy altas de lo que vas a comer, luego no te gusta lo que comes y te sientes defraudado o frustrado porque tus expectativas no coinciden con la realidad que te has encontrado. El problema es que aquí lo que está en juego es mucho más, por desgracia, que un restaurante. Y además, el proceso del tiempo, que en la gestión del cambio es muy importante, ha sido disruptivo, ha sido de la noche a la mañana. Es más, muchos de nosotros estábamos pensando que esto pasaba en China y pasaba allí lejísimos y que bueno, que sí, que será una historia más que nos van a contar y de repente, casi de la noche a la mañana, nos ha caído encima. Esto es lo que se llama la recepción de un cambio cuando eres totalmente reactivo, no tienes ninguna capacidad de ser proactivo, no lo has iniciado tú, ni siquiera lo has planteado, ni siquiera has trabajado tu mente para preparar tu mentalidad, tu imagen a ese cambio que te ha llegado. Entonces, es un tsunami que te cae encima. Entonces, como todos los tsunamis en esta gestión de las expectativas, lo que hay que trabajar, lo que proponemos trabajar nosotros es lo que se llama la curva de duelo. Y además tiene ese nombre típico, se llama curva de duelo tipificada cuando un tsunami te cae encima. Muchas veces suelo poner un ejemplo cuando estoy trabajando con grupos de la máxima expresión de curva de duelo para mí es la muerte de un familiar. Y por desgracia, hoy lo estamos viviendo en mayor medida cerca de nosotros. Entonces, cuando muere un familiar, te cae un tsunami de esta magnitud donde lo que está en juego, el cambio que está en juego es tan brutal y tiene una conexión emocional tan fuerte, el shock para el ser humano es muy difícil de diferir. Siempre además los seres humanos tenemos una incertidumbre intrínseca al cambio. Porque el cambio significa pasar un nuevo estadio. Y los seres humanos tenemos una necesidad, que no deja de ser una mentira de nuestro cerebro, de tener una percepción de que todo lo tenemos bajo control. Entonces, ¿qué ha pasado ahora de la noche a la mañana? Un lunes, un domingo, ha pasado una cosa y un lunes ya no tienes ningún control sobre la situación. Ahora estás en tu casa, con un entorno, con tres niños, todo lo que hacías antes ya no lo puedes hacer, ha cambiado completamente tu modus vivendi del día a día. Es decir, se ha hecho un cambio, por eso se llaman crisis de este tipo, donde en un espacio de tiempo cortísimo, sin tiempo para que tú hagas tu curva, has pasado de la noche a la mañana de la situación A a la situación Z. Ni siquiera la B. Aquí se me plantea una pregunta porque entiendo que tú decías en los cambios en los que la situación es sobrevenida y no tienes una incidencia. Claro, es muy difícil. Te puedes preparar, entiendo, emocionalmente, mentalmente, pero la realidad es que en este caso, por ejemplo, tenemos una incidencia nula más allá de la capacidad para quedarnos en casa e intentar colaborar al bien común, ¿no? Pero eso puede generar también una angustia importantísima, entiendo, en el momento en que ves que un problema te supera y no puedes gestionarlo. ¿Y ahí qué me tengo que decir a mí mismo en ese momento? Es una muy buena pregunta porque estás partiendo de un principio casi de filosofía de vida que tenemos en nuestra compañía, porque más en una compañía esto es una pasión para nosotros. Y es, tú tienes la capacidad de ejercer muchos cambios en tu futuro. No puedes cambiar toda la realidad, pero sí tienes mucha capacidad para ser proactivo. En una situación así tienes tres posibles opciones, Fernando. La primera opción es preguntarte, ¿tengo el poder para cambiar la realidad? En este caso, por desgracia, es no. Si no puedes cambiar la realidad, solamente te quedan dos opciones, que es, o la compras, la aceptas, te la crees, adaptas, cambias, aprendes, fíjate que todas palabras que he utilizado, o vives en frustración. El problema ahora mismo es que si yo me niego a cambiar mi imagen y no puedo cambiar la realidad, yo mismo me estoy llevando a mi frustración. Y esto que siempre hemos trabajado con equipos de comités de dirección, de managers, de CEOs, de empresas, yo muchas veces les digo, cuidado, también te puede pasar con el equipo más importante de tu vida. Y el problema es que ahora mismo el cosmos nos ha puesto todos en un espacio y en un tiempo, estamos conviviendo todos con el equipo más importante de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es absolutamente normal que haya episodios de frustración, de enfado, expresado de distintas maneras, pero básicamente frustración porque el ser humano sigue enfrentándose de nuevo, golpeándose con la misma piedra, como decía la canción, y es, no puedo cambiar la realidad, pero no quiero cambiar mi imagen. Por tanto, yo mismo me estoy colocando en esta postura de frustración. Hace muchos años he escuchado una conferencia de la Universidad de Palo Alto, que venía a nuestra Universidad de Krautammer, y decía una cosa muy interesante, ellos planteaban que en realidad en la vida no hay problemas, hay situaciones más o menos complicadas. El problema es que los seres humanos las convertimos en problemas. Esto en una teoría de una habla de universidad es muy interesante y te lleva a reflexiones muy potentes. Claro, esto ha explicado una persona que ha muerto un familiar tuyo, tu padre, te va a decir, sí, sí, eso está muy bonito, es muy teórico, pero ¿yo cómo gestiona esta realidad? Bueno, pues yo tengo que expresar que cuando mi padre falleció, el ser conocedor de esa curva del cambio, el aceptarme a mí mismo en cada una de las etapas, en aceptar mi vulnerabilidad como ser humano, decir, sí, estoy cabreado porque, vamos a ver, Fernando, si no te cabreas, no sufres, no despotricas cuando se muerde tu padre, ya me dirás cuándo lo vas a hacer. Claro. Lo que enseña esto es, deja de preocuparte cuando has perdido el ave, deja de despotricar porque se ha colgado el vídeo de no sé qué, deja de cabrearte porque no ves el partido de fútbol por la película de Netflix y empiérate a preocuparte de las cosas que realmente merecen la pena la vida. Este es otro de los puntos que me gustaría que viéramos a continuación, que es qué podemos hacer a partir de ahora, qué aprendizaje sacamos de todo esto, qué aprendizaje sacamos de los seres humanos. Tengo una duda en torno a esto, es decir, lo entiendo perfectamente y en esa gestión tan emocionales, desde cosas muy personales, ¿no? Pero entiendo que en una gestión de una situación de crisis influye también muchísimo y voy a ser un poco puñetero y te voy a llevar al terreno de lo político, pero muy poquito, ¿vale? Solo un poquito. Entiendo que en estas gestiones de crisis es importante la información que recibes, la veracidad que le das a esa información y cómo tú también la digieres, ¿no? En cierta manera. Entonces estamos en un entorno en el cual yo entiendo que hay dos encargados importantes. Uno, el encargado de dar esa información, que son los diferentes gobiernos, es el gobierno central, y otros que juegan un papel muy importante son los periodistas, ¿no? Que son los que tienen el trabajo de difundirla y explicarla. Y en esto te quiero hacer una pregunta muy directa, es decir, por parte del gobierno, es decir, por parte de quien tiene que dar la información, ¿se ha hecho bien? ¿Y por parte de los periodistas se ha hecho bien o se ha hecho mal? Porque, insisto, creo que la falta de información genera también muchísima ansiedad, muchísimas dudas y ayuda en cierta manera o perjudica en el aspecto de la gestión de las expectativas de la que hablabas antes, ¿no? Con lo cual es también un punto importante, el punto este de la información y cómo se ha hecho. De nuevo es una muy buena pregunta, Fernando. Te voy a empezar a contestar con una frase, un pensamiento que está en nuestro día de nuestro trabajo y es la pregunta que hacemos a muchas personas en la gestión del cambio. Estimado Antonio, Pepe o Juan, ¿tu bloqueo del cambio está ligado al motivo del cambio o al quién y al cómo se comunica? Y en el 90% de los casos, el bloqueo del cambio de la persona está más ligado a quién y al cómo se comunica. Por tanto, tu pregunta es muy buena porque en la gestión del cambio, en la aceleración de esa curva del cambio, no solamente las empresas se hacían a cabo, esta es una empresa de, no sé, 40 o 50 millones de personas o debería ser enfocada. Bueno, mi opinión es que debería ser enfocada como así. Ojo, una empresa con un pilar social muy fuerte y muy arraigado en esa política. Pero debería ser gestionada en una parte muy importante, como una empresa, repito, con un pilar social muy importante. Es una empresa, por tanto, muchas veces el bloqueo, el recelo, el freno de esa curva viene ligado a quién comunica y a cómo se comunica. Por tanto, más que entrar, aunque sé que te gustaría seguramente que entrara a tallar ese punto, ¿no? Pero más que entrar a juzgar mi punto de vista, que lo tengo, lógicamente, y es tan válido como el de cualquier persona de la calle, si se ha hecho bien o no se ha hecho bien, primero, que cómo se comunica es clave en la gestión del cambio. Eso es un hecho ineludible. Es una realidad que hemos constatado en todos estos años de investigación. Segundo, que, mira, siempre comento que la información es como el agua del mar. Tú la agarras con las manos y, inexorablemente, se te escapa con los dedos. En las empresas tenemos Radio Pasillo, Radio Macuto, hasta un programa de televisión como Cámara Café, que lo que hace es parodiar esa realidad que hay en las empresas. Pues, en las familias hay Radio Pasillo. Y en las sociedades hay Radio Pasillo o Radio Macuto. ¿Y qué pasa? Si yo le pregunto a la gente que nos está escuchando cuántas veces Radio Pasillo o Radio Macuto ha comunicado alguna información, primero, verazmente, ¿cuántas, Fernando? Bueno, depende de la calidad de la radio. Yo conozco unas radios Macuto maravillosas. Sí, sí, pero la veracidad de la comunicación, ¿cómo? Es de cero a diez. Cero. ¿Y cuántas veces escucha Radio Pasillo que comunique algo impositivo? No, no, complicado. Suele ser siempre algo destructivo, ¿no? En general. Sí, se llama tendencia natural negativismo que tenemos los seres humanos, pero eso es otro tema que hablaremos en otro debate. Entonces, ¿qué propuesta tenemos generalmente siempre para la gestión del cambio de información? ¿Cómo se puede mejorar esta información? Primero, demos la información de la manera más clara y veraz. Segunda, no hagamos cambios de información una luna, esto al martes, esto al miércoles. Porque eso lo único que hace es despistar a las personas. Y tú no puedes despistar a cada 45 millones de personas porque son tendrías 45 pequeños de personas que van en direcciones distintas. Y entonces, cuando la gente no tiene la información veraz, ¿qué hace? La busca. Hay un principio de comunicación que tú conoces seguro y es que los seres humanos tenemos la necesidad de dar una explicación a todo lo que vemos. Si yo no tengo una explicación a lo que veo y no lo encuentro y no me la dan, me la invento. O si no, la busco en Internet. Y una cosa que tú también sabes es que la Unión Europea dice que el 95% de las informaciones de Internet son falsas. Y además dirigidas por grupos humanos de manera manipuladora. De hecho, ahí te quería hacer un apunte, ¿no? Es verdad, o sea, tiraba la piedra un poquito a gobierno y periodistas porque entiendo que son los elementos o los factores más relevantes en la transmisión de información. O deberían serlo. A lo mejor la problemática es precisamente la sobreinformación por parte de otros canales y la no claridad en la información por parte de los entes que deben darla, ¿no? Yo creo que va por ahí. Tampoco quería ser muy puñetero con el tema político. Pero sí es verdad que en esa gestión de la comunicación me parece que hay un error. Lo que tú decías de los vaivenes, ¿no? De decir una cosa un día y al día siguiente la contraria. Eso complica muchísimo, entiendo, la aceptación de ese cambio. Absolutamente. Y una cosa en la que se me va a mojar es que yo quiero, por favor, pedir a nuestros políticos que dejen de tratarnos como niños. Porque hay veces niños tontos y los niños no son tontos. Los niños son muy inteligentes. No como niños, perdón, como tontos. Porque los niños son muy inteligentes. Esta manera de decirnos... Ha pasado ahora mismo en Inglaterra con el gobierno del señor Boris. Boris Johnson. Boris Johnson, que está ahora mismo en... El pobre está en la UCI. Empezando a decir, no, bueno, esto no. Vamos a ver. Hoy en día que el mundo se ha globalizado, que el mundo se ha hecho mucho más pequeño, que la comunicación fluya a una velocidad de microsegundos, tratar de engañar a las personas es que... Vamos a ver. Me parece que es una... En sí mismo aparece en comunicación. Me parece que es una irresponsabilidad. Y además que es una tontería porque la gente no la vas a... no la vas a poder manipular. La clave está ahí. La clave es que yo creo que después de esta crisis hay que hacer... De por haber responsabilidades políticas y también, a nivel de información, los medios tendrían que hacer las suyas, los políticos las suyas y, ojo, eh, todos los olimanos las nuestras. Porque nosotros somos los responsables de pasar el meme ese que me han pasado y que no he tenido ni me he dado el tiempo de chequear si es falso o no es falso. Ese es otro tema que tendríamos que hablar otro día y es qué pasa con esta cultura de la inmediatez que se ha instalado en el ser humano y quien nos lleva a hacer perversiones y manipulaciones inconscientes. Porque somos manipuladores inconscientes desde el momento que yo paso un meme a un grupo de personas. Memes que además ya sé que son mentira y además ya sé a lo mejor que ha hecho una persona en un sitio para manipular esta información o esta desinformación. Estoy profundamente convencido que sufrimos un tsunami de información y yo creo que estamos más desinformados que nunca en la historia de la humanidad. Porque hay un momento que llegamos a una satisfacción de las personas. Sí, te quería decir, a mí me apetecía mucho que pasáramos por el aspecto más personal de lo que es la gestión del cambio, que habláramos un poquito de la importancia de la información, que esto sería muy a nivel personal, pero tengo una pregunta que me interesa especialmente sobre todo desde la vertiente más de las organizaciones. Yo creo que estamos en un momento en el que se están produciendo muchos cambios, no entraré en la profundidad de los cambios económicos, pero sí en la cultura de las propias organizaciones o incluso la forma de funcionar. Es relativamente evidente que están habiendo cambios importantísimos. Y yo te quería preguntar, ¿toda esta situación cómo crees que afectará futuro en ese proceso de cambio dentro de las organizaciones? Ya no tanto en el cambio personal, sino en el cambio de las dinámicas de las organizaciones. Pues es otra buena pregunta porque para mí yo tengo, yo creo y también tengo la esperanza que el ser humano aprenda algo. Todos como seres humanos aprendamos a una situación tan terrible que estamos viviendo y demos un salto superior a nuestro nivel de hacer las cosas. Yo creo que el primer aprendizaje o la primera cosa que tendremos que aprender es a empezar a hacer algo tan aparentemente simple y tan complicado como parar, pensar, decidir y hacer. Estas cuatro variables que todos nuestros oyentes conocen perfectamente, me sorprendía la cantidad de gente que le cuesta mucho ejecutar por esta cultura de meditería que hablamos antes. Por tanto, yo espero que después de esta crisis todas las organizaciones, políticas, no políticas, sociales, familias, paren y digan y se hagan preguntas importantes del tipo, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero mantener? ¿Dónde quiero dedicar mi tiempo? ¿Qué es lo que quiero priorizar? Una de las cosas positivas de esta terrible situación en la que vivimos es que empezamos a valorar cosas como salir a la calle y tomar una cerveza con los amigos. Yo, cuando termine esto, estoy pensando el primer día que tengo una pasión, que es montar en bici, que estaba con mi bicicleta y me dio el viento en la cara. Pues qué maravilla que, por desgracia, repito, terrible situación, nos ayude a revalorar nuestras prioridades, repriorizar las cosas que realmente merecen la vida, la pena, y dedicar mi tiempo en las cosas que realmente merecen la vida, merecen la pena en la vida. Porque me encuentro muchos managers en trainings, en coaching, en muchos momentos donde realmente tienen un auténtico cisma interno porque realmente sienten que no están haciendo lo que realmente quieren hacer. Entonces, el primer aprendizaje es pasar a un nivel distinto y que esto nos ayude a crear un nuevo paradigma y nos haga preguntarme realmente qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que quiero en la vida de mi entorno, en la vida de los demás, a nivel de prioridades, de decisiones, de a qué dedico mi tiempo. Segundo, salir de esta rueda del hámster en la que todo el mundo está, te sorprendería la cantidad de altos directivos que me dicen, a ver, yo no tengo tiempo para pensar. Y a mí esto me asusta, porque si un alto directivo que tiene 3.000 personas bajo él no piensa, hay 3.000 personas que no piensan. Si un grupo de altos directivos están como ratones neurasténicos pegándose contra las paredes, 3.000 o 4.000 o 6.000 personas están pegándose contra las paredes. Si alguien tiene que tener la capacidad de parar y reflexionar y pensar hacia dónde dirigirse, es las personas que están en alta dirección. Y hablo también de políticos, ¿eh? Porque como decía Churchill, un político pasa de ser político a un buen estadista cuando pasa de pensar de las próximas elecciones a pasar en pensar a las próximas generaciones. Entonces, también para los políticos. Entonces, yo creo que esto tiene que ser un catalizador, un momento, en el cual, ya que lo estamos pasando normal, que se iba para algo para pasar a un nivel superior de qué modelo de sociedad queremos hacer. Una pregunta que pongo más encima ahora que me quieres hablar de empresas es ¿vamos a seguir manteniendo este ritmo de crecimiento de dos dígitos todas las empresas del mundo? ¿Vamos a seguir manteniendo esto? ¿Podemos seguir manteniendo esto? ¿La sociedad? ¿El mundo, la tierra lo permite? ¿Vamos a seguir con esta carrera sin parar de crecimiento continuo? Yo creo que debe ser un momento para que nos paremos y reflexionamos qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos yendo y dónde queremos realmente ir. Pero como país, como ayuntamiento, como familia y como individuo. O sea, ¿qué tú crees que realmente el cambio que se puede generar después de todo esto ya no va a ser solo en la forma de funcionar de las propias empresas o en esto que estamos empezando a ver del teletrabajo, que parecía que solo lo hacíamos los autónomos, ¿no? Va a ir mucho más allá y va a ir incluso en cuanto a conciencia colectiva, en cuanto al modelo productivo, prácticamente, ¿no? Es una mezcla entre lo que yo creo que puede pasar y lo que me gustaría que pasara. ¿Qué parte de tal hay? Pues la verdad es que no lo sé, voy a ser muy honesto. Pero yo creo que muchas empresas que van como buque insignia de tirando hacia adelante están moviéndose en esa línea, es lo que nos están compartiendo y es lo que estamos viendo, que estamos conviviendo permanentemente con las empresas. Y yo creo que otras empresas, por querer hacerlo o porque se ven arrastradas por lo mismo, irán en esa línea. ¿En qué porcentaje? Pues no lo sé. Como te digo, es una mezcla entre lo que creo que es donde va el mercado y donde van las empresas y también lo que a mí me gustaría que fuera. Porque me parecía terrible que todo el sufrimiento, todo el dolor, las muertes de personas, al final no pase nada y sigamos como los únicos animales que tropezamos dos veces sobre una piedra. Esto nos tiene que ayudar a replantearnos muchas cosas. Romper un techo de cristal, que se llama, tú lo has dicho, el teletrabajo. Esto hace dos meses, en el 70% de las empresas era impensable. No, no, no podemos hacer teletrabajo. Y ahora resulta que todo el mundo está trabajando en teletrabajo. Y mal que bien, haciendo ajustes, aprendiendo, mejorando los sistemas y las formas, pues estamos ayudando nosotros en Cautamere mucha gente a mejorar o hacer esta curva del cambio. Pero, de alguna manera, tenemos que empezar a romper estos techos de cristal que nosotros mismos como sociedad nos vamos creando. Yo pienso que el humano se esconde detrás de él es imposible, de esta frase, este pensamiento irracional. No, es imposible. ¿Cómo que es imposible? ¿Cuántas veces lo has probado? Nunca. ¿Cómo sabes que es imposible? Sí, no, no. Y es una maravilla porque hay cambios que la generación, que somos quizá un poquito más jóvenes, ¿no? Que irrumpimos hace unos añitos en el mercado laboral. Sí es verdad que veníamos apretando con el tema del teletrabajo y con el tema de la aplicación tecnológica a lo que es el futuro inmediato. Que yo creo que esto, si alguna lectura positiva le podemos sacar, será probablemente que las aplicaciones que estamos utilizando ahora mismo para grabar esta pequeña conversación se van a volver cada vez más comunes en las empresas por un tema de pura necesidad. Absolutamente. Y piensa en la cosa. Ahora pensemos en las nuevas generaciones. Yo tengo una hija de seis años. Los estudios dicen que más o menos el 30% del trabajo que va a poder abordar mi hija todavía ni siquiera está diseñado, ni siquiera está conceptuado. No existe. Entonces, ¿qué está enseñando esta terrible situación que le puede sacar de positivo a las nuevas generaciones? Aprender de la gestión del cambio. Aprender, porque esto va a ser una de las mayores habilidades que tienen que tener estas personas para entrar en el mercado laboral. Cuando hacemos procesos de selección, te lo digo muy honestamente, yo lo que estoy buscando es, yo le llamo flexibilidad cerebral. Es decir, tu capacidad de ser flexible mentalmente para aprender cosas nuevas. Y ten en cuenta que la palabra aprender significa aprender, que es coger. Y para tú coger algo tienes que soltar lo que tienes. Tienes que primero que desaprender. Eso con la edad cada vez es más complicado. Las nuevas generaciones pueden aprender mucho. Mi hija seguro que está aprendiendo mucho de adaptarse al cambio. Y esas tres variables. ¿Tengo el poder para cambiarla en realidad? No. Si no tengo el poder para cambiar la realidad, me quedan dos opciones. Entonces, o aprendo o muero, como los dinosaurios. En esto, una de las anécdotas que a mí me gusta contar es que, precisamente, la primera vez que escuché lo de desaprender para aprender fue por parte de un profesor en la facultad. En primero de carrera, que era un hombre muy mayor, sin embargo, tenía una mentalidad muy, muy moderna. Y ya nos venía con este discurso desde hacía tiempo. Este es otro mito que hay. Que me dicen, bueno, claro, es que la gente joven... No, cuidado, eh. Yo he visto gente joven, te lo digo honestamente, eh, con un ladrillo en el cerebro. Y no querían aprender nada. Y he visto gente mayor con una flexibilidad cerebral increíble. Pero es cierto, porque los estudios de neurociencia lo demuestran, que cuando va pasando la edad, tu flexibilidad se va perdiendo. Pues, como la flexibilidad articular. Es lo mismo, ¿no? Pero yo no soy una persona que me gusta decir, ah, como soy mayor o como soy español llego tarde. No, eso es una vulgar excusa. No, no. Yo hago una cosa no es porque sea español, es porque yo decido hacerla. Exacto. Oye, pues, para acabarte hago una última pregunta, porque si no, mi amigo Sánchez Costa dirá que a Fernando le gusta hablar demasiado y que nos pasamos del tiempo. Para mí lo que sería la síntesis un poquito de lo que hemos ido hablando, que además hemos ido fluctuando de un tema a otro, que creo que es muy interesante, pero yo te pediría un pequeño cierre en el que habláramos de, para ti, ¿cuál sería realmente el aprendizaje a nivel personal? Y no me vale la respuesta a la palabra, cambio. ¿Cuál sería el aprendizaje a nivel personal más grande que podríamos llevarnos de esta situación y que podríamos hacer en el tiempo que nos queda? Porque recordemos que nos dicen que todavía nos queda tiempo. Con lo cual, el último tip para llevarnos a casa estas semanas. Pues, yo, el aprendizaje que me estoy llevando es justamente la aplicación real en mí mismo y en mi día a día, valga la redundancia, de todos los días, de que yo tengo mucha capacidad para cambiar mi percepción de la realidad. Tengo mucha capacidad para hacer cosas. Y depende de mí, mi estado de ánimo. Yo soy el responsable de mi estado de ánimo. La pregunta es, ¿qué estado de ánimo quiero tener? Porque, dependiendo de mi estado de ánimo, serán mis comportamientos. ¿Qué significa esto? Que si ante un cambio que se imponga dentro de la semana que viene, la otra, la que estoy viendo ahora mismo, tengo la certeza absoluta y honesta conmigo mismo de que no puedo cambiar esa realidad, lo primero que tengo que hacer es abrazarla de alguna manera. Porque cuando yo no puedo cambiar, es como siempre pongo el ejemplo del sol. Si a ti no te gusta el sol, pues tienes un problema, porque el sol va a seguir estando ahí y el sol se ríe de nosotros. Entonces, la idea que hay detrás es, ¿cómo podemos hacer de esta palabra tan usada y tan maniqueada, ahora mismo como es la gestión del cambio, la que tú decías, cómo realmente podemos aprender esta situación para buscar siempre qué puedo sacar de positivo, qué puedo aprender de aquí, qué es lo que puede traerme en positivo esta nueva situación que estoy viviendo. Porque si no puedes cambiarla, la única opción que te queda para no caer en la frustración es aceptarla, es comprarla, es meterla dentro de ti. Y cuidado, y con esto quiero acabar, cuidado con el punto de la resignación. Porque la resignación es una variante de frustración. Y es cuando no puedo cambiar la realidad y no me da la gana cambiar mi imagen. Estoy resignado. Pero no significa que esté en la parte mirando hacia el futuro en el cambio. Ger, pues estupendo, nos llevamos este consejo. Y con esto que hablas del estado de ánimo, pues les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos, socios, simpatizantes de Sociedad Civil Catalana. Un abrazo fuerte y toda nuestra positividad y nuestras ganas y nuestra energía para que este tiempo pase rápido y podamos darnos un abrazo pronto en los actos de Sociedad Civil Catalana. Absolutamente. Un último mensaje de ánimo, de luz. Hay luz al final del túnel. Ahora ya creo que Renzi nos ha copiado el mensaje que llevo diciendo a toda la gente. Hay luz al final del túnel. Solo pensad, como decía también un futbolista, de partido a partido. Una de las buenas cosas en la gestión del cambio también es ir partiendo a partido. Bueno, pues llegamos la semana que viene. Bueno, pues llegamos la otra semana. Veremos los cambios. Y siempre proyectarse que esto es un tema temporal y que hay luz al final del túnel. Hagamos lo mejor de nuestro lado para que esta luz llegue lo antes posible y gestionemos lo mejor posible. Es el equipo más importante de nuestra vida. Genial. Pues un abrazo para todos y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. ¡Gracias!